bienvenidos a mi canal cabronas ya estamos listos pero tengo la cola todo lo que da y siento que me va a volar si me enfada me la voy a quitar me vale madre cabrona se me mira mucho maquillaje y tomelo voy a arreglar ando de a prisas encontré mi haidi cabronas voy a tratar de grabar lo más que se pueda encontré el pinche haidi mi licencia nueva que no estaba vencida porque yo le di la vieja y por eso no me dieron bueno me dieron el carro luego me lo quitaron pero vamos a ver espero que les guste este evento cabronas nunca he ido espero que me la pase bien adiós cabronas andamos en el uber vamos a llegar temprano pero me da miedo que se me caiga la peluca ni modos ni modos cabronas intenté peinarme y se me cae se me cae no puedo hacer nada y no traje ni labial no traje chicles por si me apestan ah mira la muchacha desde cuba eh cabronas saludos a la gente de cuba gracias porque ya ves que se le arrima uno a la gente y la pinche boca apesta aunque uno no quiera aunque si si me la lave pero pues de todos modos aunque uno no quiera que le huela le huele verdad que si y luego cuando uno se arrima pues ok cabrona ya llegamos al evento pero los finimos hasta acá porque creo que somos los primeros y este la la muchacha del uber le mandamos saludos se portó muy buena onda los dio chiclea entonces me siento rara con esta peluca cola pero ni modos espero que no se me caiga el flaco vamos a ver lo que está usando una camisa negra un chaleco a ver contarlo zapatos tengo mi bolsa yo no sé pero no me gusta cómo me veo pero ya estoy aquí como está muy caliente pues ahorita más lo traigo a la mano pero aquí se hace poquito frío bueno yo sí nunca me había vestido así es la primera vez y como te sientes no pues a gusto guapo guapo yo menos tú tú no siquiera te arregla yo ni ni arreglada yo pero pues es la primera vez y me siento cómodo ve te miras guapo no más amárrate la lente porque me lo quito porque ahora el flaco me va a grabar a mí cabronas bien rápido que cabronas tengo estos tacones son bonitos me gustó tengo una peluca tengo esto a cargar mis celulares para trabajar para darles contenido chingón me siento rara no me gusta andar así si me enojo me voy a quitar la peluca y le voy a pegar a todas te ves un like te ves bien y mis aretes tan bonitos que no me caiga bien a toda madre como te sientes a toda madre poco estresada pero aquí andamos cabronas miramos a leo y a la leona pero no los ven me puse la máscara para que no me cachen ya ando bien sudada de todas cortes me bronce bien madriado tengo manchas cabronas estoy atrás de ellos y no cabronas ir en quien me encontré el más famoso de famosos verdad como están que andan haciendo nosotros acá andamos atacados a nadie atacados con el pantalón bien metido a ver qué estás usando hoy leo es la primera vez que lo conozco y quererme se vieron más delgado y más guapo de lo que está nos bañamos hoy no pero se mira igualito porque hay gente que las miras no es que hay gente que se mire no se miran igualito como las cámaras y una seguidora de estamos esperando a quien estamos esperando la carlos por acá nos juntamos probablemente en el lo vamos a juntar otra vez más cabronas pongan atención y dejen su like siguen los siguen lo a leo y apóyanlo en su música también y esto hace que nos conocemos bien unos siete años si siete años imagínense él es el que me dijo hace en el youtube te acuerdas desde ese andar y bajita me paga mi diáslo y mira anda cada youtuber ahora vamos bien retacadas de cabronas cabronas aquí se va a estar el evento como pueden ver mucha gente guapa muchas mujeres como nosotros y el flaco también aquí señorita tienes que tomar una foto flaco y un vídeo está llegando gente cabrona no mucha pero ahí está cantantes y actores de películas hay el caballo cabrona siren qué bonito ahí está el hermano de arturo peniche y orís héctor soberón y ese señor yo lo he visto estamos esperando grupo se le voy a presentar a la leona estamos viendo al más algo a mis cabronas qué onda cabronas cómo está les saluda la leona bueno pues tienen sorpresitas por ahí estoy muy contenta de conocer al acá está más bonita persona que en la cámara para ver su barrio para que vean neta neta o sea está preciosa me quedé impresionada y que esta cabrona no es bien sí soy felicidades en tu premio eh no pues aunque no ganemos ya estamos aquí para ya eres ganadora cabrona gracias por estar aquí por hacerme el honor gracias gracias y el flaco está todavía más claro en persona están regalando flores a la leona hay muchos artistas pero uno no los conozco pero cantantes también eh cabronas miren qué bonito vestido esta señora qué bonito vestido amarillo esos son artistas y yo pienso que ya la carpeta el hermano de arturo peniche ese señor sale en las películas lo he visto puede saludar a mis cabronas gracias 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 como está ay perdón como está bien mi esposo flaco hola mucho gusto flaco bien 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 mucho gusto no no hay cuidado hay 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 Miren qué bonito se mira Me encontró Dice, ojalá que me encuentre la cabrona Y aquí estoy, hasta fotos los tomamos Bien guapa Vamos a entrar aquí Oh, nunca había entrado Qué bonito se ve Retacada Retacada, qué bien Vamos a decir chandelier It's very beautiful Look at this Oh, está muy frío Ahorita va a llegar una persona Miren qué bonito No, es mi boda Mi boda Miren, ahí está Leo Mesa 3 Mesa 3 Qué chulada Qué chula Así, así me quiero casar Mira esa big chandelier Cabrona, está bien bonito aquí Cabrona, aquí andamos Cabrona, le digo al flaco Que así me quiero casar No, pero es bonito Hay una arreglada Hector Héctor Soberone, ahí anda Ahí anda Allá anda Lo famoso Cabronas, es barra abiertas o podemos agarrar lo que queramos Él me va a hacer unas margaritas, cabronas Qué? Thank you Miren cabronas, una margarita Cabrona, síganla A ver, cómo Hola, hola Como La Corita La Corita Estamos en TikTok Como La Corita de Nayarit Y en Facebook Me pueden encontrar Como La Corita Cabrona, para que les cante sus pinches canciones Y en YouTube también Síganla, eh Apóyenla Besos Salud con las cabronas This is This is good A mí no me gusta A mí me encanta Salud cabronas Está muy buena Está bien, de borracha Cabronas Él lleva como 10 Ay, no mames Apenas es la primera Cachupitos Cabronas, el bartender He's really good Knows how to do his drink ¿Sabe hacerlos? Tienes cabronas Me agarré dos Tienes Dos pa' mí ¿Tienes chupitos? El chupitos Yo cafecito, cafecito ¿Eh? Puro café Ya van a empezar Van a cantar Y no sé qué desmadres Van a hacer Vamos a comer Un pollo Con puré de papa Y verdura Y pan Buenas noches Fue un placer Estar aquí hoy Con ustedes Y también compartir El escenario Con un gran amigo Lo mismo digo Mi querido amigo Arturo Felicio Arturo Felicio Querido Pablo Por ahí andas ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Está borracha La cabrona No, no, no Ando borracha Ya lleva 20 León ¿Eh? 20 tragos Los dos acá atrás Así que vamos a ver Quién es el ganador La barra llena Bien llena Están dando premios Cabronas Es barra abierta Y el ganador es Jóbala Olimena No sé quién es Pero felicidades Jóbala Jóbala Jenny La León ¡Bravo! ¡Bravo! Llegaron las chonetas Llegaron las chonetas Llegaron las chonetas Oiga, la verdad es que son unos nervios tremendos estar acá arriba Les pido un favor así como a seres humanos ¡Aplausos! ¡No se engancho! 20 años se dice fácil Pero la neta Se le quiere un gran esfuerzo Quiero agradecer a América A toda la organización de este gran evento Quiero agradecerles a todos ustedes, mis seguidores A todas las personas que me acompañaron en mi mesa Quiero dedicar este premio Muy especialmente a mi gente bonita Del estado de Chihuahua y del estado de Colorado ¡Bien! ¡Bien! Y sobre todo agradecer a grandes artistas Grandes personalidades Que vinieron a hacer estos reconocimientos ¡Ay, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Caballeros muy amables ¡Viva México! ¡Centos en América y la Unión Americana Y todo el mundo entero ¡Va a ser la bonita! ¡Felicidades! Estamos aquí con la Leona Mi cabrona es el baño Ahí estamos Ahí está el baño Hasta tienen chandelier arriba ¡No manches! ¡Oh, aquí me veo muy guay! Me vean bien, ¿cómo me veo? Me tuve que cortar el vestido ¡Venga tu premio! ¡Felicidades! ¡Gracias! Ven cabrona, les voy a enseñar ¡Qué bonita! ¡Wow! Está haciendo frillito Me estoy divirtiendo cabronas Estoy conociendo gente muy diferente Personas que hacen música Gente Gente Actores Más bien muchos actores mexicanos De películas mexicanas ¿Verdad, Flaco? Muchos de los películas ya Un poquito ya pues Ustedes van a ver el video Hay los que salen ahí Pero muy bonito, muy bonito La verdad Muy bonito Cabronas Cabronas Qué bonita A ver yo la car... ¡Felicidades! 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 ¡Me va a caer! ¡Tarán! ¡Ahora tú, Flaco! Acabamos de llegar Cabronas Estoy cansada No puedo creer que aguanté Estos tacones Están Actually Están muy cómodos No sé No puedo creerlo Tenemos un desmadre aquí ¿Verdad, Flaco? Ajá Y Quiero agradecer A Ay, no No Se me olvidó Preguntarle el nombre No me acuerdo No me acuerdo De la señora Que me trajo Es la seguidora De Leo Y también creo que me sigue Muy buena persona Cabronas Me trajo Hasta la El hotel Y en los tacones Ay, no Muy cómodos Pero ya Y Leo Los trajo al hotel También Conocimos a Leo A Jenny La Leona Ella Canta Y fue nominada Y ganó un premio Felicidades Desgraciadamente Cabronas Estábamos esperando Que cantara Y no Pudo cantar Porque no sé Que hubo un problema Ahí Y estuvimos esperando Porque pues por eso Vine Para apoyarla Y pues también Para distraernos Un ratito Pero no pudo cantar Cabronas Y nos fuimos Se fue toda Pues un poco aguitadona Pero al final Pues Estuvimos para ella Que es lo más importante Entonces Me la pasé muy bien Leo No lo conocía en persona Solo lo conocía Por el face Pero Muy buena persona Me cayó muy bien Estoy muy cansada Y el flaco Le va a llamar A Jodelia Vamos a llamar A Jodelia Tenía otro Tenía otro color De vestido Tenía este también Pero al último Me puse este Y Pues me voy a quitar El maquillaje Cabronas Dejen su like Y pues Me la pasé muy bien Las quiero mucho Y muchas bendiciones Adiós cabronas Ok cabronas Traté de quitarme El maquillaje Pero me voy a seguir Porque tengo mucho brío Yo creo que hoy No voy a dormir Porque tenemos Que agarrar el vuelo Porque va a ser El día de pasco Cabronas Entonces Vamos a hacer algo En la casa Pero todavía Si Dios quiere No sé qué Vamos a ver Las quiero mucho Cabronas Espero que les haya gustado Este video Bendiciones Y que descansen Cabronas Antes de dormirme Fíjese que nunca había ido Un lugar así Pero Le doy las gracias A A A A Jenny La Leona Por invitarme Porque ella fue La La que Me invitó Ella fue la que Me hizo la invitación Y yo le agradezco Porque la verdad que Yo nunca había ido A un lugar así Donde te tienes que vestir bien Y bla 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 Ya bien Esos lugares Miré a unos artistas Que salen las películas Mexicanas Y este Estuvo Estuvo bonito Cabronas Estuvo bonito Poder conocer O ver A la gente No soy mucho De ese ambiente De andar Yendo esos premios Ni Nada de eso Pero pues Se me hizo chido Que Jenny Me Me invitó Y me tomó en cuenta Me dijo cabrona Quiero que Que si puedes ir Ven Que vengas Entonces fue para mí Muy bonito Este Más aparte Todos los que estábamos En la mesa Porque Ella era Una de las que Ganó Un premio Más aparte Ella es una Productora Ella escribe Música Compositora También Canta Entonces todos los que Estábamos en la mesa Éramos como unos Diez Once Doce Y Pude conocer A gente Diferente También conocí A la otra Muchacha Que canta Entonces es bonito Conocer diferentes Personas Cabronas Porque al final Todas brillamos Y es bonito Socializarse Entonces Pues a lo mejor Después Voy a un poco Más eventos De esos Para Para conocer A gente Diferente Cabronas Como les digo Conocí Me cayeron Muy bien Y me la pasé A gusto No más Que Pues al último No pude escuchar A Jenny Cantar Porque al último No Desgraciadamente No sé No sé Estar con mis cabronas Con mis cabronas Y con mis hijos Primero con mis hijos Adiós cabronas Y con mis cabronas Y con mis cabronas